Música Amenazan de muerte a Juan Collado Usa chaleco antibalas dentro del reclusorio norte El abogado del diablo, el abogánster Así lo mencionaron el día de hoy El abogado Juan Collado fue amenazado de muerte Dentro del área de ingresos del reclusorio norte En donde se encuentra detenido acusado de delincuencia organizada Y operaciones con recursos de procedencia ilícita Lo mencionaron el día de hoy Antonio Collado, hermano del imputado y quien también funge como su abogado defensor Aseguró que Juan Collado cuenta con una vigilancia permanente Y se le autorizó el uso de un chaleco antibalas Por razones de seguridad Y también a las amenazas que ha tenido Juan Él anda adentro con un chaleco antibalas Porque ha tenido amenazas de muerte adentro Y eso es todo, lo están cuidando mucho aquí Refirió Antonio Collado, su abogado del abogado del diablo El abogánster Antonio Collado negó que su hermano goce de algún tipo de privilegios Dentro del área de ingresos que es donde se encuentra el abogánster Con su chaleco antibalas Afirmó que el director del reclusorio norte es muy estricto Y no permite que ni su hermano ni los reos que están con él Cuenten con algún tipo de privilegios como celulares o televisores Fue lo que afirmó su hermano Antonio Collado Simplemente la situación empeora ahora Para el abogánster Después de tener todos esos delitos que se le imputan Ahora comentan que el abogado está amenazado O solamente ha sido una más de las mentiras que ha dado la familia Collado y Yadira Carrillo Pues les dan demasiada protección al abogánster Y con privilegios exclusivos que solo él vive dentro del reclusorio norte Al parecer las cosas se le están complicando a Juan Collado Pues aún no saben cuándo saldrá de prisión Y es que con todos estos problemas que ha tenido Y también las cuentas y el dinero que le congelaron Por supuesto dinero de procedencia ilícita Y de lavado de dinero que hacía el abogánster También con sus más de 40 empresas fantasmas Donde tenía negocios ilícitos Y también su empresa financiera Caja Libertad Donde hacía las estafas a sus clientes No cabe duda que el abogánster fue abusado Para hacer todo este tipo de estafa Y poder robarle a sus clientes Sin embargo aún no sabemos Quién es la persona o las personas que están amenazando al abogado En el cual se encuentra ya casi dos meses en el reclusorio norte Lo que aún no sabemos es cuándo saldrá Si es que va a salir O iniciará un juicio en su contra Para dictar su sentencia Pues el abogado tiene todo encima Y los delitos están ahí Las pruebas por supuesto también Ya que ha sido uno de los abogados Más influyentes en México Y por supuesto de los que más ha ganado Gracias a sus famosos clientes Políticos corruptos que han estado en el PRIAN Como Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari Ahora Yadira Carrillo tendrá que dar Una nueva versión Y lo que piensa sobre las amenazas de su esposo O simplemente inventará más cosas como siempre Para aparentar otra cosa En la pantalla Si te gustó el video Por favor compártelo con tus amigos Para que se enteren Dale manita arriba Y por supuesto déjanos tu comentario Que para nosotros es muy importante ¡Excelente noche! Nos vemos a la próxima ¡M防 el calor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.